La compañera Nancy Flores de Contralínea le planteó al presidente López Obrador que este grupo de panistas que hemos exhibido aquí en Sin Censura, encabezados por Roberto Gil Suárez y Germán Martínez, están siendo investigados por la Fiscalía Anticorrupción y por la Procuraduría Fiscal por enriquecimiento ilícito, factureras, uso de prestanombres y hasta lavado de dinero. Le preguntó al presidente si tenía conocimiento de este caso y si pudieran tener detalles de la cooperación del gobierno federal con esas fiscalías. El presidente le dice que no tiene información sobre el caso, pero que lo que sabe, porque ya es de dominio público, es que durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se llegó a un acuerdo con legisladores del PAN para que se aprobaran las llamadas reformas estructurales y de acuerdo al exdirector de Pemex en ese entonces, Emilio Lozoya Austin, se entregó dinero a los legisladores para que votaran a favor de la reforma energética, que por eso está detenido tanto él como un exsenador del PAN. La Valle Mauri, usted lo sabe perfectamente, la Valle Mauri, pero que no tiene más información sobre el caso. Sobre los procedimientos de investigaciones del gobierno, el presidente López Obrador aclaró que desde que tomó posesión, pues dijo que él solamente si el pueblo lo decidía, se iba a iniciar un procedimiento para enjuiciar a los expresidentes. Habló de las grandes mentiras que se plantearon en sexenios anteriores, como el decir que los de arriba no sabían lo que estaba pasando. El presidente López Obrador aclaró e insistió que él ni siquiera estuvo de acuerdo con el juicio a los expresidentes, pero que lo dejó en manos del pueblo. Dijo que la gente participó, que la mayoría votó a favor de que se abrieran las investigaciones, pero que de todas formas no se logra la cantidad necesaria para que fuera vinculatoria y que a partir de eso, pues aseguró que importa más lo que se haga hacia adelante. Imagínese usted prevenir que no haya repetición de este tipo de situaciones y que a pesar de todo, eso sí es muy, muy claro, pues sí han habido investigaciones como el caso que plantea Nancy Flores, incluyendo aquí a Gil Suárez y a Germán Martínez, así como lo que ocurre con Odebrecht. Así lo plantea el presidente López Obrador. Pero creo que lo que más llama la atención de este caso es que el presidente López Obrador dice que cuando estaba Santiago Nieto en la Unidad de Inteligencia Financiera, le informaba con más frecuencia sobre los asuntos de esa oficina y siempre la instrucción era llevar los casos a la Fiscalía General, pero que Pablo Gómez ya no es de ese estilo. Fíjese nada más lo que son las cosas. El mismo presidente López Obrador dice, ahora que tenemos como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera a Pablo Gómez, pues ya no es de ese estilo, ya no me informa. Pero, 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 dice el presidente que a pesar de que no lo informe, sí lo considera una persona honesta, imagínese. A mí me parece esto muy cuestionable, no por el presidente, sino por Pablo Gómez. Yo creo que se le tiene que informar de todo al jefe, al director de una situación. Yo, mire, todo se lo informo a Vicente Serrano, por ejemplo, que es el director de Sin Censura. Pues lo mismo se esperaría de alguien como Pablo Gómez con el presidente, ¿no? Pero qué fuertes declaraciones del presidente sobre que este sujeto, pues no, no tiene su estilo el informarle al presidente sobre sus investigaciones. Tal vez por eso no ha seguido la instrucción que dio el presidente hace algunos días, cuando Vicente Serrano le planteó, pues esta investigación que nos dio a conocer precisamente el doctor Santiago Nieto aquí en Sin Censura, una investigación que comenzó él sobre Enrique Peña Nieto. No ha dicho algo, Pablo Gómez, al respecto. No ha seguido la instrucción. A lo mejor se debe a eso, a que no tiene el estilo de informar. Fíjese, no, qué son las cosas que... Qué chistoso, ¿no? Qué chistoso. Y grábenos, don David. A...